Vamos ya con otra participante más y ella representa a Matamoros, Tamaulipas, ya está con nosotros fuerte la porra para Dulce María González Aldaz y vamos a ver esa pequeña semblanza en relación a ella. Adelante. Me inscribí en el evento porque me gusta mucho cantar y bailar. Y me gusta mucho cantar y bailar y mi sueño siempre era ser una cantante. Mis pasatiempos son estar en el piano, cantar, bailar, tocar la guitarra y me gusta mucho armar rompecabezas. Y ella es nuestra amiga Dulce, bastante polifacética, por lo que podemos darnos cuenta en este video. Nayeli, tocas el piano, la guitarra, cantas, bailas y yo no sé qué tantas cosas haces. Después platicamos con tus papás y de seguro nos van a decir que muchas más, ¿no? Así es. ¿Qué pasó, Marco? Bueno, pues vamos a escucharla cantar en este momento. Ella representa a Matamoros, Tamaulipas. Y la escuchamos aquí en Juguemos a Cantar. Nos interpreta. ¡Vamos a bailar! ¡Adelante! Canto y bailo llena de emoción Me produce una gran sensación Escucha con paciencia Un signo de mi música Una chispa marica Una chispa marica Ciega mi corazón Y yo, un chiquito Vamos a bailar A tu lado quiero mochar pensar Ponte atento Con los tiempos En el tiempo De mi esposo A mi ritmo De esta canción Y yo, un chiquito Mi música Ya te bailo para ti Lo para ti Tendrá O kanan Ya sé feliz, siguiendo el compás Tiene el ritmo de mi música Ven, conmigo baila y escucha que mola de mi corazón Y yo te invito, vámonos, vamos a bailar A tu lado quiero ya besar Ponte atento, solo tienes que mover Ponte atento, solo tienes que mover Pedirle a todo el público que les den un fuerte aplauso a todos en esta noche Un aplauso generalizado para los 12 participantes que esta noche desarrollaron el mejor de los papeles Y definitivamente el mejor de ellos es el que nos va a representar los dos mejores de ellos Y aquí tenemos ya la decisión del jurado, el momento esperado y... Hay que hacer la emoción, vamos primero a agradecer al jurado calificador por habernos acompañado esta noche Exactamente al profesor Manuel Barroso, a Patricio Cabezutreta, Arturo Salazar Ellos estuvieron también aquí como jurados Y también Ricardo Ventura y la licenciada en Psicopedagogía Esperanza Cerrato Ellos un aplauso gigantesco Fueron los que sudaron realmente en esta noche También muchísimas gracias al ballet de SAI de Villalobos Chaves Estudio por habernos acompañado Gracias también a Macro Video Centro por esos obsequios que dio a todos los participantes Y vamos ya con el suplente Bueno pues el suplente es Nayeli del Rocío Chávez Barón Nayeli en base al puntaje del jurado calificador obtiene el tercer lugar Esto la adjudica como suplente en este evento Nayeli un paso adelante para que toda la gente sepa quién es Muchísimas gracias y felicidades Ahora uno de los que van a la Ciudad de México en la gran final nacional Y que se lleva esto, ve nada más, mil nuevos pesos Es... Dulce María González Aldaz Dulce María, te vas a la Ciudad de México Dulce María, fuerte el aplauso para ella Dulce, muchísimas felicidades Ella se va a la Ciudad de México Y un aplauso para ellos dos Y además, falta uno más Jaime Edwin de la Rosa Estrada Y hacemos un llamado al licenciado Edras Coutinho Cruz Encargado de la coordinación del programa Juguemos a cantar para que haga entrega de estos premios En efectivo a los dos ganadores que irán a la Ciudad de México A representar a los estados de Tamaulipas Y San Luis Potosí ¡Sándwich a todos!